Entre reclamos, Manuel Bartlett compareció ante diputados, defendió la reforma eléctrica y dijo que la caída del sistema en 1988 fue un amaciato entre el PAN y Carlos Salinas de Gortari. Desde luego le hablaron de sus muchísimas propiedades, cuestionaron su riqueza. También estuvo ante legisladores el secretario de Salud, reconoció que ha habido desabasto de medicamentos particularmente oncológicos para los niños con cáncer y prometió solucionarlo. El presidente volvió a atacar a la UNAM, dijo que tiene que reformarse, que fue puesta al servicio del régimen y que aceptaron a académicos que se volvieron ideólogos del neoliberalismo. La CNDH pidió una nueva investigación en el caso de Mario Aburto, luego de que denunciara actos de tortura y de aislamiento. Y en Estados Unidos el comité asesor de la FDA recomendó la aplicación de la vacuna de Pfizer a menores de entre 5 y 11 años. Vicente Fernández salió ya de cuidados intensivos, fue trasladado a una habitación del hospital donde va a seguir con su recuperación, lo reportan estable. Y capitán, tú sabes del cielo. Con mucho gusto, la nubosidad en incremento a partir de las 5 de la tarde. No descarten, yo vi una ligerita en forma muy dispersa, temperatura máxima 26 grados. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pau, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acordó en la corte de Brooklyn ante el juez Hogan que su juicio podría iniciar el próximo 24 de octubre del 2022. Capi, gracias. Encantado. Gracias a todos.